CREÍAS AMIGO Que cuando te fuiste de mi vida moriría Fue cierto, mi amigo Que por tu olvido estuve casi muerta ¡Qué ironía! Cuando me dejaste tú creías Que yo no podría vivir sin ti Pero cuantas vueltas da la vida Hoy quieres regresar de nuevo a mí Sin ti yo puedo estar sin ti Y ahora ya no duelen tanto, tanto los recuerdos Lo juro Sin ti yo puedo estar sin ti No ha sido fácil pero al fin ya conseguí olvidarte Lo juro Sin ti he vuelto a ser feliz Y ya no quiero verte, no quiero tu ingrato amor Te ruego No vuelvas A desentrar viejas heridas Te pido Te pido Ya tengo Pero cuantas vueltas da la vida Hoy quieres regresar de nuevo a mí Sin ti Sin ti Sin ti yo puedo estar sin ti No ha sido fácil pero al fin ya conseguí olvidarte Lo juro Sin ti lo juro Sin ti he vuelto a ser feliz 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 Sin ti he vuelto a ser feliz